Ahora sí, le voy a meter la película. Respiro tranquilo, tranquilo, yo puedo, yo puedo. Foto, pero quiero ver la pelota en movimiento, cómo cae. No tiene que ser el nombre. A lo mejor si yo me paro, a lo mejor ya vi la película, ya cayó, y luego parpadeo, o puedo parpadear primero y luego cae, como quiera. Ahorita parpadeé primero y luego vi la película, como quiera. Vean la pelota en el aire, espérate aquí. Mira esta pelota cómo se va en el aire, y mira cómo cae. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿La viste? ¿Sí la viste? ¿Sí la viste? ¿Sí o no? Párate. Imagínate una pelota que sale de tu cara y cae. Cuando la veas me dices ya. Ah, ¿verdad que sí puedes? Entonces, respiro, foto, película y tiro. Y aquí, respiro, tranquilo, yo puedo, yo puedo. Es más, como parte de la película, a ver, párate otra vez, y quiero que veas la red. Ah, no, tiempo. ¿Ves la red? Sí, muy bien. Ahora quiero, a ver, dale otra vez. Ponte en posición de tirar. Quiero que veas la red, y quiero que oigas cómo. Quiero que oigas cómo cae. Sí saben cómo se oye cuando cae, así limpia, ¿verdad? Y tiras. Métanle sonido a su película, ¿ok? Vamos, les quiero ver. Foto, película y tiro. Aquí hay un detalle, a ver, tiempo, ok. Ok, película como técnica de concentración de entrenamiento deportivo.